¿Qué va a salir a hacer pipí? Deja de darle besitos a Charlie. Ándale. Ve a hacer pipí, Charlie. Ándale, Charlie. Ve a hacer pipí. Yo ya fui, papi. Amigos, hoy no me siento bien. Hoy es un día uff, difícil. Difícil para nosotros, pero la vida sigue. Así que tenemos que echarle ganas, tenemos que ser fuertes, tenemos que salir adelante. Vamos a cerrar ahí para que no se vaya a golpear la puerta. Y bueno, aquí estamos llenos de puro amor, puro amorcito perruno. ¿Qué fue, Mati? ¿Te asustaste con la puerta? ¿Ya le cerré? ¿Quieres salir, Charlie? Te acabo de abrir, Charlie. Te acabo de abrir. Muy bien, muy bien, Tilly. Y bueno, amigos, que todos tengan un buen día, un buen domingo. Ojalá y se la pasen muy bien este domingo. Y en compañía de sus perritos hermosos. Acuérdense cuando no te sientas bien, cuando te sientas triste, cuando estés como te puedo decir, decepcionado de la vida, pues aférrate a ellos, amigos, porque ellos te ayudan muchísimo en salir adelante. De verdad que sí, su amor, su amor incondicional ayuda muchísimo, te llena el alma, la verdad que sí. Siempre que te sientas mal, que tengas un mal día, que haya habido algún problema o algo así, te puedes refugiar en ellos, amigos. Ellos son almas puras que te comprenden y sienten igual que tú y te acompañan en todas tus etapas de tu vida, ya sea de agradecimiento, de felicidad, de tristeza, de enojo. Siempre ellos están aquí presentes contigo. Mira nada más qué hermosura de perritos. Ay, qué cositas tan lindas. Qué preciosos. Me encanta tenerlos, me encanta verlos salvados de la calle. Me encanta verlos encontrado. Qué oportunidad hubieran tenido ellos amigos en la calle. Y luego estos chiquitos más. La verdad que sí. Me siento muy agradecido por haberlos rescatado, la verdad. Y los veo sanos, los veo que han durado tanto tiempo con nosotros que hay que agradecer, la verdad, hay que agradecer. Sí, sí. A veces la vida es difícil y te, ¿cómo les puedo decir? Pues te sientes mal en ciertas ocasiones y cosas así, pero luego los volteo a ver a ellos y me llena el alma, me llena el alma haber hecho bien, haberlos encontrado, haberlos salvado del maltrato animal, del maltrato animal, no, del maltrato del humano. La verdad que sí. Disfruten mucho sus perritos amigos, mucho, mucho, disfrútenlos mucho y te digo, cuando te sientas mal, aférrate a ellos porque ellos te pueden ayudar muchísimo a llevar cualquier situación. Todos tengan un excelente día, nos vemos en la siguiente aventura de la Tilly y sus amigos. Ay, Tilly, se ha quitado esa etiqueta Tilly. Es que es nuevo mi collar, papi, se te olvidó, se te olvidó. Y bueno, ahí nos vemos en la siguiente aventura. Diles adiós, Mati. Diles adiós. Diles con la patita. ¿Te han pasado una patita, Tilly? ¿Vas a pasar la patita o no? No. Todos tengan un buen día y bye.